Hey, vamos a todos, bienvenidos a un nuevo video de Minecraft Nos encontramos aquí en la mola de juego de Skywars Mapita de desert, si, si, si chicos Uh, espadita, perfecto, me haría falta un hacha Pero se, da igual Entonces vamos a picar esto con la mano Bueno, con el puño Y a ver si podemos ganar la partida Si, si, si Quiero ir a tope de power a por todos, vale Vale, 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 bastante buen cofre Bastante buen cofre Si, si, si Vale, me ordeno un poquito Todo esto La comida por aquí y vamos a ataque Si, 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 vale, ojo con este tío Mira, 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 mira Vamos, vamos, ahora ya que este no nos peligra nada Vamos a por este Si, 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 en plan así Desprevenido Vale, ojo que tiene huevos Vale, confirmamos Vale, perfecto, está todo al que así Saltamos aquí Vale, retrocedemos un poquito No tengo flechas Me las juego Vamos, vamos, vamos Compañero Vas a pillar Adiós, un saludo Madre mía, el tío parece que ya sabía que iba a pillar Y se ha ido El solito Vamos a ir a por este chavalín De aquí Vamos, vamos, vas a pillar, vas a pillar Vale, uno tiene que pillar, eh Vamos Y ahora este Ahora este, ahora este, ahora este Vamos Vamos Vámonos Chaval, que doble baja Por el amor de Dios Por el amor de Dios Comemos manzanita de oro A este lo he matado, eh Si, si, si Y al otro Madre del amor Hermosito Al otro lo he enviado Cuenca Si, si, si Entonces Esto en mano Y esto también Ahí Vamos Mira ese tío Mira ese tío Uy, que buena Como no le he podido dar Es así, es así Uy, damn Madre del amor Hermosito Vale, entonces Vale, vale Esto en bloque ahí Entonces Y a ver, a ver, a ver Ah, que quedamos yo y él Perfectísimo Ahora si que tengo flechas No como antes, no Ay, no En serio Bueno, que se le va a hacer No tenemos flechitas Puente escalera por arriba Oh, madre mía Que frasmas Ay, que rima, vale Entonces Por arriba Por arriba No, 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 no Uy, damn Motherfucker Eh, tío A ver, hijo mío Ahí Ahora Vosotros Mira, he puesto el bloque ahí En el último En el último Momentito O sea El único El último bloque que quedaba Para poder poner De la isla Y lo pongo Ahí Justo ahí Ay, madre mía Vale, vale, vale Ojo No, no, no No me tires No me mates No me mates Vale, baja, baja Baja, baja Vale, tenemos que tirarlo Tenemos que tirarlo No, tío Me mata Qué pena Hemos intentado tirarlo El tío Es que ha ganado Por el daño Por caída Que me ha hecho Y vamos a hacer otra partida Porque esto no puede terminar así Cómo no, chicos No terminar el vídeo Aquí en la beta de tres Entonces Qué vamos a hacer Será como no pudimos ganar La partida anterior E intentar ganar esta Qué mala suerte En la partida anterior Tres corazones mínimo Por la caída Ay, bueno Qué se le va a hacer Vale, bastantes bloques Solo quiero una espadita de diamante Por favor Y... Va Ah, pues no ha aparecido Como había tanto diamante ahí Pues me lo había aparecido Bueno, en el caso Que nos equipamos todo esto Vale Vale Ajá 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 Le hacemos Vamos, vamos, vamos Adiós Me pegas con la mano Intentaba darme un flechazo En el aire Lo he esquivado Y... No tiene nada Perfecto Entonces Bueno, en verdad no es perfecto Vale Y ese tío puede pillar a flechas Creo yo que puede pillar a flechitas Otra más Y pilla Otra más Vámonos Y aquel también Sí, sí, sí Parece que está ausente Vamos Mira, mira Esa qué buena Uf Uf Vamos Eh No le doy Bueno, vamos a ir a por este tío Así Porque He oído sus bloquecitos Vamos Ujú Ojo Vale, salta, salta, salta Vamos, vamos Madre mía En el aire Vamos Mira, mira, mira En el aire Desde aquí abajo Madre mía, tío El tío estaba ahí al aire Y yo lo estaba empujando hacia arriba ¿Sabes? Para que no pudiera venir Qué épico Madre mía Vale, vale Entonces Esto así, vale Y Como no me la quiero jugar Vamos a hacer así Y Vamos a coger Todo lo de este tío Y aún quedamos Siete personas Bueno Vamos, vale Esto tal que así Para subir un poquito Ojo Uf Una que me estaba dando alguien Pero era daño por caída Vale, vale Entonces Aquel tío puede caerse Sí, sí, sí En cualquier momento Evidentemente Tío Te he salvado la vida A ti, a ti Te he salvado la vida Sí, sí, sí Uno, dos, tres Y yo cuatro Perfectísimo Entonces Entonces vamos por aquí Ojo con que no nos tire El que le he salvado la vida Vale Un momento que no podía poner el bloque Y ahora saltamos Madre mía Qué justito ese salto Sí, sí, sí Vas al medio Compañero Bueno, pues yo Quiero ir contigo No sé si lo sabes Pero Me gustaría ir contigo Al medio Sí, sí, sí Vale Vamos Aquí un bloque Que para no caernos Vamos Vamos Vale Ay, compañerito mío Ay, compañerito mío Que te he subido encima del árbol Y te puedo dar mucho flechazo Uy Comemos manzana ¿Dónde está el tío que falta? Vale Lo veo Y a ver ese tío Eh, ¿sales? ¿Sales de tu escondite? ¿Sales? Bueno Pues, ¿qué se le va a hacer? Nosotros Nos vamos a equipar esto así Y Ay, no, 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 no No, Johnny, no Corre, corre, corre Uf Me he caído sin querer, eh A ver El tío este No me acuerdo ahora Cómo va de equipado Un momento El caso es que Me la voy a jugar, eh Sí, sí, sí Vamos Vale Vale, míralo ¿Quieres flechas, compañero? ¿Quieres flechas? Mira este Mira este Uf A ver tú Alma de cántaro Flecha en tu cara Flecha en tu cara Lleva un pico No sé qué llevas tú Y tú puedes pillar, eh A ver A ver Que nos aclaramos Nosotros dos, eh Ahí, ahí A la vista Ahí, ahí Ahí te quería ver Vale, lleva una espada Le damos, le damos, le damos Le hemos enchufado Con muchas flechas De poder Y vale Evidentemente Ganamos La batalla No la partida Aún Porque nos falta Un señorito Que va a pillar Ahora mismo ¡Ah, May! Que pensaba que no estaba No pensaba que estaba tan cerca No, me la juego Me la juego Me la juego Me la juego Vale, retrocedemos Va mejor que yo, eh Sí, sí, sí Oju, vale Que me dé Que me dé Ahora Siempre hay que esperar El momento exacto Uf Vale Flecha Flecha Oju Que lleva Madre mía Cómo se está chetando El tío este Hay que llegar rapidito Sí, sí, sí No tienes ángulo Compañero A ver, a ver Vamos, Johnny ¡Ay, no, no, no! No me tires No me tires Por favor No me tires Vale No tengo flechas, eh No tengo flechitas Bajamos Le damos ¡Oh, oh, oh! ¡Odem, odem! Que lleva una espada Mucho mejor que la nuestra Podemos ganar Podemos ganar ¡Ay, no me gana! Es que estaba claro Iba mucho más equipado Que yo, tío ¡Qué pena! Creo que aquí Ya lo vamos a dejar Espero que os haya gustado el vídeo Pueden dejar su like Y compartirlo en sus redes sociales Si les ha gustado, claro Y suscribirse al canal Para... Bueno, a no ser que ya los tengáis Entonces, nos vemos en el próximo vídeo Un saludo, un brafrote Un abrazote Mejor dicho Que no lo pronuncio nada bien Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta el próximo vídeo ¡Adiós! ¡Oh, my! ¡Un pantalón!